Tras la desaparición de Madeleine McCann, ni siquiera los servicios de seguridad británica se mantuvieron al margen. En específico, dos hombres del control Risk Group se desplazaron al país luso para hablar con los padres de la niña desaparecida. Y aunque retomo esto más adelante, dejo concretado que se trataban de Kenneth Farrow, exdirector de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Londres, y Michael Keenan, el superintendente de la policía metropolitana, el cual estaba especializado en fraude e investigaciones. Como digo, es muy poco usual que de estos tipos de rangos y personas metan tanto las narices en un simple caso de desaparición o rapto. Y no lo digo de manera despreciativa, que no se me malinterprete, sin embargo, por desgracia, en este mundo, en cualquier país, los crímenes se suceden por segundos. Son muchas las personas desaparecidas a lo largo de un año y muchos los niños vejados y maltratados, raptados y asesinados. Muchas las injusticias cometidas con personas de todo tipo de nacionalidad en cualquier país del globo. ¿Por qué esta situación, en particular la de Madeleine McCann, fue capaz de movilizar a los peces gordos del gobierno, de la prensa, de la investigación y la economía? Hablamos no solo de un sector, sino de varias de las clases más altas y poderosas, todos a una. ¿Cuándo se ha visto eso en las primeras horas, en un caso de desaparición ni en cualquier otro crimen? Desentrañemos la maraña alrededor de todos y cada una de estas personas alrededor de la pequeña Madeleine, ya que a lo largo de mi vida laboral, bueno pues digo que he tenido la experiencia de rodearme de casos similares e igualmente trágicos, y que distan enormemente de las conclusiones de este caso. Tenéis toda mi investigación, que explico largo y tendido en mi libro Vacaciones al infierno, pero antes vamos a dar pequeñas pinceladas en este vídeo. Comenzamos. Tras la desaparición de Madeleine McCann la noche del 3 de mayo de 2007, concretamente 48 horas más tarde contrataron a uno de los pesos pesados en esta historia. El portavoz de la familia McCann no fue el abuelo, ni el amigo, ni el tío, ni el compañero de trabajo. No fue ninguno de los allegados más mundanos y normales que solemos ver en cualquier otro caso. Fue Clarence Mitchell el que se alzó a la velocidad de la luz, vamos, se alzó y lo escogieron como portavoz y representante de la familia en un caso que quizá ya sospechaban que iba a ser de lo más agitado y polémico. Periodista, reportero de radio en la BBC, abordando entre otros algunos de los mayores crímenes de la época y sobre todo director de la unidad de monitoreo de medios situada en el número 10 de Downing Street bajo la dirección del mismísimo Tony Blair, controlando el flujo de información a los periódicos. El grupo de asistencia consular lo puso al frente del caso de Madeleine en cuanto se reportó la desaparición. ¿Quién necesita semejante dispendio y personalidad todopoderosa para que le represente por la desaparición de su hija? ¿De qué te quieres proteger? ¿Y qué tanto control quieres tener y por qué? Es la pregunta. Que lo normal es que los padres están afectados para hacer declaraciones en prensa, pues le pidan al vecino o al tío o a quien sea que mantenga mejor el tipo, que hable por ellos con el simple y sencillo objetivo de contentar a los periodistas y miles de personas que lo siguen y sobre todo el ayudar a la búsqueda de la menor desaparecida. Pero ya está, eso es todo. Nadie mide tanto las palabras, las confesiones, las apariciones, pues sí, este señor ya salió a la palestra el primer día. Clarence era el director de la unidad de monitorización de los medios en la oficina central de información, aunque muchas personas se refieren a ella directamente como la oficina central de desinformación. No digo nada y lo digo todo. Incluso en alguna ocasión él mismo se jactó diciendo que su trabajo era controlar lo que salía en los medios. Y no vamos a pensar que esto es raro, pero no nacimos ayer. Sabemos que la prensa manipula, que muchos medios nos venden lo que interesa a unos cuantos. Comprarlo, creerlo o no, ya es cosa de cada uno. Pero el mundo funciona así, nos guste o no. Y este señor, con tan importante y también remunerado trabajo, fue movido desde su oficina de Gran Bretaña a Portugal para representar a tiempo completo el caso de Madeleine McCann. ¿Por qué? Pues es que suena truculento desde el minuto uno. ¿Qué necesidad había de esto? Pues la necesidad de ser quien sacase adelante cada uno de los titulares sensacionalistas que la prensa británica fue sacando durante todo ese año. Inmediatamente, justo y después de la desaparición. ¿Objetivo? Pues afianzar a golpe de periódico y noticia la teoría del secuestro, avivar el rumor de la incompetencia de la policía portuguesa y elevar la inocencia de los padres y sus amigos. Mitchell se dedicó a ese cometido en cuerpo y alma hasta septiembre de 2008. Dejó todos sus quehaceres para trabajar a jornada completa en el caso, y no barato precisamente. ¿Cuánto le pagarían? ¿Y qué hizo después? Bueno, pues después continuó su trabajo de acompañar a los McCann, aunque ahora a tiempo parcial, por unas irrisorias 30.000 libras al año. Además, también consiguió un trabajo como gestor de reputación en Frou International, empresa propiedad de Matthew Frou, yerno del magnate, ojo, de los medios Rupert Murdoch. Es decir, el que tiene padrino se bautiza. Este hombre estaba conectado con las más altas esferas de poder de Inglaterra, lo que hacía que a su vez estas conexiones fueran también asequibles para la familia McCann. Y al hilo de las influencias siguen y siguen tejiéndose. En resumen, Mitchell se acercó al imperio Murdoch, que también se estaba vinculando con el político David Cameron para apoyar su campaña política a través de los medios. Y Cameron contrató como director de comunicaciones a Andy Coulson, un pájaro ex-editor de otro periódico propiedad de Murdoch, que había estado envuelto en juicios por escuchas ilegales y demás. Pues bien, adivinemos qué. Cameron y su nuevo director de comunicaciones nombraron en 2010 a Mitchell como director adjunto. ¡Qué coincidencia! ¡Qué bonito cierre del círculo! Y qué bonito equipazo de manipulación de noticias. Mitchell bailaba entre la creme de la creme, las más altas instancias políticas y de prensa británica. Y con esto quiero reflejar la categoría de Clarence Mitchell, sus vínculos, su poderío y su necesidad nula de ir a ayudar a los McCann solo tres días después de la desaparición por mera bondad. Alguien como él no hace eso a cambio de nada, sino que responde a intereses muy gordos, si no para qué. Si la teoría del secuestro era real, si la búsqueda estaba en pleno apogeo y las opciones de encontrarla eran factibles, ¿por qué traer a este controlador de medios sin igual como si quisieran protegerse las espaldas de algo? En cuanto saltó la noticia de la desaparición de Madeleine, no solo la prensa voló hasta Praia de Luz para cubrir esta noticia, sino que hubo varios personajes de calado que se desplazaron para ayudar desinteresadamente en las tareas, supuestamente con la esperanza de encontrar un final feliz a esta historia. Ahora bien, la red de influencias y pesos pesados que rodearon a los McCann es de tal magnitud que obliga inevitablemente a plantearse cuál era el propósito de esta gente, o al menos cuál era su agenda. Ya sabemos que apenas 48 horas después del suceso, Clarence Mitchell fue adjudicado como portavoz de la familia McCann. Un importante cargo para el gobierno enviado en un caso de secuestro, y esto es lo más interesante, aunque no necesariamente escandaloso, o sí. El día siguiente de la ausencia de Madeleine también fue enviada a Portugal Sherry Dodd, periodista del Daily Mirror, antes de ser designada por Tony Blair como embajadora especial de Foreign Office para la familia McCann. Dos funcionarios de alto nivel enviados en pocas horas al lugar. Este hecho, bueno, pues sin precedentes, que dejó a varios boquiabiertos y aunque no era un momento de andar con rumores, así estaba. Sin embargo, lo que venían a hacer estos dos era controlar los medios por un lado y acompañar a los padres en ruedas de prensa y entrevistas policiales por otro. Y esta cobertura ya tiene mucha más importancia. Aseguraron que no era más que ayuda consular, pero menuda ayuda, ya que si eran muchos en situaciones igual de desesperadas tenerlos. Porque esto sí y otras realidades y personas no. Al parecer, las inconsistencias de las primeras declaraciones llegaron a oídos de la embajada y el único objetivo fue respaldar a la familia McCann, como si de un tema de nacionalidad se tratase. Porque lo que yo no entiendo, ¿a qué tanto interés en camuflar o rellenar los huecos en blanco de sus interrogatorios? Pero se ve que Sherry Dodd no debía estar excesivamente conforme con todo este asunto y en unos días terminó de prestar sus servicios de forma repentina. Un periódico extranjero sacó a relucir una supuesta carta, que fue muy probablemente escrita por ella, donde mostraba su desacuerdo con el gobierno británico en apoyar a capa y espada a los McCann. Por el conflicto, sobre todo, de intereses que esto pudiera generar o suponer para con las autoridades portuguesas y sus relaciones diplomáticas. Estas palabras nunca vieron la luz en medios británicos, obviamente. Pero a tenor de lo que fue sucediendo y su marcha inesperada al poco de llegar a Portugal, parece que Sherry efectivamente discrepó y fue eliminada de la ecuación. Pero no pasa nada, porque a rey muerto, repuesto. El mismísimo Gordon Brown se implicaría también en el caso de los McCann. Incluso el propio Jerry McCann, padre de Madeleine, reconoció haber hablado con él por teléfono en los días posteriores a la desaparición. Además, que el que fuera a ser primer ministro también presionó a las autoridades portuguesas para publicar la descripción del hombre que Jane Tanner, acordaros que ya lo dijo, había asegurado ver aquella noche llevando en brazos a un niño. La policía local nunca creyó del todo esta declaración y quiso ser cauta para no llevar a confusión a la población o que hubiera interferencias en este proceso y tal vez precisamente por eso el lado británico hizo hincapié en darle mayor fuerza y repercusión. Tres semanas después de la desaparición de Madeleine, Jerry McCann y Clarence Mitchell convocaron una rueda de prensa para gritar a los cuatro vientos este avistamiento del posible sospechoso, el cual se supo que era un padre que sacaba a su hija de la guardería nocturna del hotel. ¿Por qué se metió tanto el gobierno en esto? ¿Qué lleva al gobierno británico a involucrarse tanto en un caso sin resolver hasta el punto incluso de presionar a las autoridades extranjeras que lo investigan? Primero Tony Blair, después Gordon Brown. Ellos alcanzarían el puesto, bueno, Gordon Brown de primer ministro en junio de 2007, siguiendo la misma estrecha conexión con los McCann. El gerente del Ocean Club, el director de gestión de crisis de Bell Pottinger, el embajador británico de Portugal, la jefa de prensa de la embajada británica, la cónsul británica en Lisboa, el cónsul británico local, el psicólogo de trauma del centro de Skipton, algunos de estos fueron los que se desplazaron a la vera de los McCann apenas unas horas después de la desaparición. Nunca un caso similar había tenido semejante respaldo. ¿Por qué? Esto será la eterna pregunta. Aquí en toda esta historia nadie era un santo, comenzando por todas estas personas influyentes y escogidas y continuando con los tapas Nine como ya explicamos en el vídeo anterior. Y como pincelada final a este vídeo os cuento. El 16 de mayo de 2007 dos personas dieron un testimonio acusatorio de lo más estremecedor. Se trataban de Catherine y Sabio Gaspar, un matrimonio, también médicos de cabecera y amigo de los McCann, que en años anteriores habían coincidido con parte del grupo en algunos viajes, en concreto uno a Mallorca que hicieron con los niños. En ese viaje también estaba David Payne y según testificó Catherine era un hombre al que trató de mantener controlado y que le puso los pelos de punta por su comportamiento inexplicable. Según ella relataba le escuchó y vio en un par de ocasiones hacer comentarios completamente fuera de lugar respecto a Madeleine y a su propia hija, chupándose incluso el dedo y haciendo un gesto algo erótico como si se acariciara el pezón. Catherine se llegó a sentir tan incómoda en este viaje grupal que casualmente también organizó David que se encargó de vigilar la hora de los baños de los niños porque los padres hacían turnos y que Payne nunca estuviera solo con ninguno. Una intuición, un malestar que se le quedó a ella grabado en el pecho y le hizo pensar que ese hombre podía tener intenciones malsanas para con las niñas, sobre todo. Cuando se enteró en las noticias de la desaparición de Madeleine sospechó en primer lugar de David y así se lo hizo saber a la policía de Leicester 13 días después de aquel horrible 3 de mayo. ¿Qué pasó con este testimonio tan brutal? Que fue retenido durante 5 largos meses por la policía sin que las autoridades de Leicester se le facilitara a las portuguesas durante las primeras semanas de investigación. Se envió en octubre, unos días después de la destitución, acordaros, del inspector Amaral porque los declaró sospechosos formales y digo yo, un sospechoso es un sospechoso, ¿por qué valen más unos que otros? ¿Por qué Murat, declarado primer sospechoso formal e imputado aunque sin evidencias y peinó? Las piedras en el camino eran incontables, este caso desde el principio era un obstáculo tras otro, con demasiados implicados, nadie sabe el por qué, interfiriendo en el proceso. Los propios padres pusieron trabas, Kate McCann se acogió a su derecho de no declarar cuando sólo cuatro meses después, acordaos el 7 de septiembre de 2007, la llamaron a declarar y le preguntaron por lo que vio, hizo, buscó y tocó al entrar al apartamento aquella fatídica noche. A otras 47 preguntas, ella respondió con un escueto sin comentarios. A ver, alma de cántaro, ¿cómo no te iban a nombrar sospechosa después de esto? Es que claro, ella lo ponía bastante difícil. El señor Amaral dijo, hay fuertes indicios de que el escenario del crimen fue alterado y algunos muebles cambiados de lugar, indicadores de que el secuestro fue una simulación orquestada. La atención de los medios han dado al caso y la búsqueda de información por parte de esos medios y ha guiado la evolución de las declaraciones de los McCann, reconstruyendo y adaptando sus versiones para que encajaran con las preguntas de la policía. Y es que esto fue así. Amaral se quedó a gusto, sin duda, y yo pregunto, ¿tan equivocado estaba? Os adelanto que mi investigación del lugar y las evidencias forenses van por este camino. Tal vez no tanto, tal vez sus sospechas sí tuvieran fundamento, tal vez las pistas parecían llevar inevitablemente a quererlo ver desde otra perspectiva, una en la que el secuestro no se empeñara en opacar todo. Pero claro, en apenas unas horas la teoría del rapto había tomado una fuerza tan sobrenatural y ya era como querer ponerle dicas al mar. Incluso cuando fueron surgiendo otros puntos de discordia ya resultaba difícil luchar contra la beatificación e inocencia impuesta sobre los tapas 9. Y ahora sabéis el por qué se dio esta situación, ya que era un plan orquestado desde las primeras horas en las que se proclama a viva voz que a Madeleine la han secuestrado. ¡Gracias!